En el marco del 32 aniversario del Festival Internacional de Títeres, Rosete Aranda, el municipio de Tlaxco recibirá 15 funciones gratuitas, las cuales se llevarán a cabo los días 17 y 18 de octubre en la Plaza Principal del Pueblo Mágico, con la presencia de titiriteros de las carpas de madera de Tlaxcala y de la Ciudad de México en los horarios de las 11, 12, 30, 16, 17, 30 y 19 horas. Bueno, pues Tlaxco ha sido también encargado como sede de este Festival Internacional y pues nos honran con su presencia gente de la carpa de madera de Tlaxcala, que son titiriteros pues obviamente muy profesionales y que van a estar con nosotros tres días. Sería el día de hoy, con funciones 11 de la mañana, 12, 30, 16 horas, 17, 30 y 19 horas. Sería el día 16, 17 y 18 que van a estar con nosotros. Serían cinco funciones diarias y pues invitamos a todo el público en general que vengan a ver esta bonita muestra de títeres.